Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 28 de septiembre de 2019 y esto es La Contra Crónica. Bienvenidos a La Contra Portada, a este programa hay que ponerle un poquito de energía porque es el más tranquilo con diferencia de todas las contras que ya son unas cuantas, más si cabe a vida cuenta que hemos añadido una nueva o he añadido una nueva que es A Contra Vía aunque en este caso no es propiamente un podcast, no es de hecho un podcast, no es un programa de radio, es un vídeo que subo pues a YouTube lógicamente porque a iVox no se pueden subir vídeos por ahora que Dios sabe el día de mañana, entre tanto pues A Contra Vía lo subo a YouTube, empecé la semana pasada, hace justo una semana y sería la enésima Contra ya, hoy estamos no en A Contra Vía sino en A Contra Portada que es de libros, para los que escuchéis esto por primera vez consiste en que me enviéis un libro, el que más os guste o el que menos os guste, también podéis enviarme dos o tres, incluso cuatro, aquí me han pido oyentes que han enviado series completas, vamos, falta todavía alguien que recomiende en un par de minutos los episodios nacionales de Galdós que todo llegará, es demasiado, de cualquier manera, no os lo recomiendo porque condensar tanto en tan poco tiempo, aunque como visión general de la obra sí podría, lo digo, vamos, no os quiero dar ideas, pero en fin, esto de Galdós ha venido muy poquito, creo de hecho que no ha venido nada, no ha pasado nada por, y si ha pasado algo ha sido muy poco por la Contra Portada y llevamos ya un montón de capítulos, bien, pues tenéis que enviarme esto con una nota de voz de aproximadamente, pues eso, dos, tres minutos de duración, si queréis cuatro, no hay ningún problema, que se os explique, que se os dé tiempo a explicaros bien, porque si el libro lo merece, pues no será por uno o por dos minutos, tenéis que enviarme estas notas de voz al número de la Contra, que no ha cambiado, es el mismo, es el 690-87909, con el más 34 delante, ya sabéis, os pido que por favor se os escuche alto y claro, sin ruido de fondo y tampoco excesivamente bajito, que luego, pues tengo que subir la ganancia a la hora de editar el programa y no siempre vale, cuando entra, donde no hay, no se puede rascar, por mucho que si la señal es muy bajita, no sirve de nada, así que por favor, no que no gritéis al móvil, eso por descontado, pero que se os oiga con fuerza, con cuerpo. En fin, dicho esto, pasamos ya a la contraportada en la que, por cierto, hay unos libros excepcionales hoy. Empezamos con Carlos, que es un oyente de un pueblo de Teruel que se llama Alcorisa y que nos propone una novela que, al menos yo, no conocía absolutamente de nada. Y hoy quería hablar sobre un libro de un género que no sé si ha salido ya en la contraportada, que es la novela ligera. Y me gustaría hablar de Utsuro no Hako, to cero no maria, o La caja vacía y maría la cero en castellano, que es un libro de Mikageyi, dividido en varios tomos, que me ha parecido muy interesante y creo que se ha vuelto de mis favoritos. Destaca yo creo que por tres pilares, por tener una historia fascinante y muy bien escrita sobre unos objetos que conceden deseos, pero a la hora de concederlos tienen en cuenta las inseguridades y las dudas de quienes los desean. Además, tiene muy pocos personajes, pero muy desarrollados y muy bien escritos, de nuevo. Destacan sobre todo la pareja protagonista, pero todos los secundarios tienen un desarrollo fantástico. Y por último, una técnica narrativa muy novedosa, en la que no hay narrador y todo se cuenta con muchos diálogos y reflexiones del propio protagonista. Además de jugar mucho con la negrita, los subrayados y especialmente la cursiva, con unas reglas que tiene el autor que hacen que la lectura sea mucho más ligera y divide muy bien los distintos tramos de la novela. Bueno, era esto, recomendarla. A mí me ha gustado mucho. Imagino que es algo que la mayoría de los oyentes desconocen sobre este tipo de libros, pero creo que podrían ser muy interesantes. Muchas gracias por tu programa y un saludo. Pues muchas gracias, Carlos. Como ya he dicho antes, no conocía nada de esta novela, pero nada, ni flores. Vamos, no había oído hablar ni del autor ni de la existencia misma de esta novela, que además me ha costado mucho encontrarla porque has dicho el título a tal velocidad que no conseguí atraparlo. Total, que tu mensaje lo he tenido que escuchar varias veces, pasarme el MP3 este varias veces para ver si conseguía aislar dos o tres palabras. Y claro, como la caja vacía es una cosa muy genérica, pues no me daba el resultado. Total, después de cuatro o cinco búsquedas en Google ya lo he conseguido. Pero bueno, si os ha pasado a alguno de vosotros lo mismo que a mí, es decir, que no estéis muy afinados del oído, os doy el título ahora que ya lo he encontrado y os lo voy a decir despacito. Bueno, el título en español es la caja vacía, eso es fácil, y María la cero, eso es fácil de encontrar. María la cero, separado. Y en japonés es, apuntad bien, Utsuro nohako, nohako con h, nohako, tocero no María. Bien, lo digo por si leéis en japonés, que lo mismo en la contraportada, los oyentes de la contra, ya sabéis que son los mejores de todo el mundo hispánico, así que es muy probable que haya gente que hable japonés. Bueno, el autor, por si lo queréis buscar bien, el autor es Eiji Mikage. Eiji Mikage, no sé cómo se pronunciará esto en japonés, no tengo ni idea. Bueno, que yo Mikage con K. Ya está, ya lo tenéis, si queréis buscarlo en Google para que no paséis los sinsabores que acabo de pasar yo para encontrar este libro. La verdad es que no sé si estará en español, lo dudo. En Amazon, desde luego, no lo tienen. Ya sabéis que lo que no tiene en Amazon no existe, pero bueno, es posible que simplemente no esté en el catálogo de Amazon. Tienen la versión en inglés, que es pues lo mismo, la tengo de hecho ahora mismo delante, vamos a ver si la encuentro, la tenía, aquí está. En inglés se titula The Empty Box and Theroth, con TH al final, María, volumen 1, luego hay unos cuantos más, Light Novel, es decir, novela ligera, English Edition. Bueno, esto es lo que yo tengo en inglés. Os dejo el enlace a esta versión en mi página web y por lo que veo, como ya he dicho, me acabo de entregar de que esto existía, por lo que veo es algo así como una novela gráfica, con personajes como los del manga. La protagonista, la que aparece en portada, que debe ser la tal María Lacero, pues parece una colegiala, según veo en el dibujo. No sé si dentro habrá mucho texto o habrá dibujos, lo desconozco. En fin, supongo que después de ver esta portada, pues irá dirigida a gente joven. En fin, ahí os lo dejo, más no os puedo decir, pues por eso, pues porque me he enterado hoy mismo de la existencia de esta serie de libros, hasta del propio autor. Bien, seguimos con Domingo, de Granada, que nos trae un librazo de Jean-François Rebel. Bueno, Fernando, gracias por tu programa. Quiero hacer un comentario de un libro que cambió de forma definitiva mi percepción de la realidad socioeconómica y me hizo ver de otra forma el liberalismo. Se trata de la Gran Mascarada, de Jean-François Rebel. Este libro fue publicado en España en 2001 y por esa fecha, pues hacía ya dos años que terminé la universidad. Como bien saben, pues todavía hoy la universidad española es un reducto de izquierdistas donde cualquier disidencia es marginada o directamente silenciada, en el mejor de los casos. Yo había comprado este cuerpo doctrinal hasta que leí este libro. Se trata de un ensayo que con un lenguaje directo y certero, pues desmonta todas las cortinas de humo que los charlatanes de la progresía han ido interponiendo entre el naufragio de sus utopías y el gran vencedor, que a mi juicio pues no es otro que el liberalismo. Así que bueno, aquí te dejo este libro para que lo pueda comentar en tu programa y nada más. Muchas gracias por todo. Hasta luego, Fernando. Bueno, este es un título de hace ya muchos años, como bien ha dicho Domingo. Es del año 2000 exactamente, ¿no? Del año 2001. Lo leería esto en 2001, pero vamos, había salido el año anterior. Yo lo leí en aquel momento, recién salido e incluso un poco después, unos años después, escribí una crítica que me encargaron y una crítica que al final me la terminé llevando a mi página web. Pues años después anduve recopilando cosas que había ido escribiendo pues al principio de internet, ¿no? Que las tenía dispersadas por ahí y una de ellas, recuerdo que fue esta y me la copié y la pegué en mi web. Pues debe estar fechada, no sé si en 2002 o 2003, una cosa así. Pues eso, si queréis, buscadlo y lo tenéis en diazvillanueva.com. Bien, yo por aquel entonces, cuando leí este libro, pues ya le conocía a Rebel, me gustaba mucho. Había leído solo un libro suyo en aquel momento, lo había leído años antes, estando en la universidad. Había leído El conocimiento inútil, lo había leído además varias veces en la década de los 90, de lo que me gustaba. Lo había publicado Austral, en España, y bueno, pues para mí El conocimiento inútil fue una especie de estos libros que me iluminaron, un libro fundamental. Lo leí con 19 o 20 años y me influyó bastante. De hecho, Jean-François Rebel, tanto en los años universitarios como posteriormente, cuando ya procuré hacerme con todo lo que había publicado en español, para mí fue uno de mis primeros maestros y los que más influencia tuvieron sobre mi manera de pensar. Era un tipo de una cultura enciclopédica y con una clarividencia muy poco común. De hecho, llegué a conocerle personalmente, no sé si fue dos o tres años antes de morir, porque vino a Madrid a dar una conferencia a la Casa América. Él hablaba español porque había vivido en México en su juventud y pude intercambiar unas cuantas palabras con él y me pareció para mí un auténtico privilegio. Y después, dos años después, ya murió y hice yo el obituario en el periódico en el que estaba trabajando. Bueno, volviendo sobre el tema de la gran mascarada, este libro está agotadísimo. Os lo digo ya, y Taurus, que es la editorial española que publicó allá por el año 2000, hace ya 20 años, pues no ha vuelto a reeditarlo y no me explico bien por qué, porque es un libro que tiene plena actualidad y además es que está muy bien escrito. Y salió al mercado, como ya digo, justo en el cambio de siglo. El mismo año 2000 es cuando se hizo público primero en Francia y después en España y en otros idiomas. En Francia se titulaba la gran parade, es ahí sur la survie de l'utopie socialiste, es decir, la gran mascarada se tradujo prácticamente de manera lineal, la gran mascarada ensayo sobre la supervivencia de la utopía socialista. Y al parecer, según salió en Francia, fue un éxito total de ventas. En Rebel era muy conocido, en Francia era académico incluso, de la academia francesa. Bueno, la cuestión es que lo tradujeron al español y pronto estaba disponible en nuestro mercado, solo unos meses más tarde. Además, ocasionó ciertos revuelos, le hicieron entrevistas, hizo muchas críticas en los periódicos en aquel entonces, en las revistas de libros. En el año 2000 todavía, aunque ya existía internet, básicamente leíamos en papel y yo recuerdo ir a comprar, por ejemplo, El País o ir a comprar El Mundo porque llevaban una crítica o porque le habían hecho una entrevista. Yo la verdad es que según supe de su existencia, debía enterarme por el periódico, claro está, pues automáticamente fui a por un melancé, como un poseso sobre él, porque desde el conocimiento inútil solo había sacado un libro, escrito a dúo con su hijo Mathieu, que es monje budista. El hijo, un hijo ya mayor, que había tenido de joven, pues se había hecho monje budista rebel, que era ateo y que además escribió un libro que tengo por aquí por casa, antiguo, se llamaba Ni Marx Ni Jesús. Bueno, pues le salió un hijo budista, ya se sabe aquello de en casa Herrero Cuchillo de Palo. Y el libro es una conversación entre padre e hijo, se titulaba El Monje y el Filósofo, también lo tengo, lo compré en aquel momento, pero es que a mí los temas espirituales pues no me interesaban mucho en el año 2000 y me siguen sin interesar mucho en el año 2019. Así que el libro pues pasé un poco por encima de él, me pareció más o menos interesante, pero más por admiración hacia Rebel que por lo que contaban ahí. Pero bueno, el hecho es que ya cuando salió La gran mascarada me puse con el libro y me lo fulminé pues en dos sentadas, no me acuerdo si fueron dos o tres, pero rapidísimo. Lo que hace aquí Rebel es plantearse cómo la utopía socialista, 10 años después de la caída del muro, libro del año 2000, no sólo ha sobrevivido, porque es que había sobrevivido, sino que además gozaba de extraordinaria salud en aquel momento. Bueno, y ojo, que ha ido ganando más salud todavía los últimos 20 años. Recordemos que este libro está escrito hace 20 años, es que eso es importante, está escrito en 1999 y se salió al mercado al año siguiente, en el año 2000. A pesar de esto, de los 20 años que nos separan desde que se escribió y de los 15 que va a hacer que se murió Rebel, es un análisis tan certero de lo que él denomina el modo de pensar socialista, que no ha perdido ni un gramo de actualidad. Sigue siendo un libro que te lo puedes poner a leer hoy mismo, por donde quieras además, y parece escrito ayer por la tarde. Quizá le falten ejemplos recientes, porque obviamente tiene 20 años, pero lo que son las ideas son impecables, las buenas ideas no envejecen nunca. Os preguntaréis qué es eso, el modo de pensar socialista, según Rebel. Bueno, él define este modo de pensar como ese arte de evitar que la realidad estropee la teoría. Es decir, que aunque se demuestre, por ejemplo, que si planificas la producción, pues lo que consigues es escasez, o si fijas precios máximos, lo que consigues es que ciertos productos se dejen de fabricar, etcétera. Una serie de cosas sobre todo relativas a la economía, pero no solo la economía. Bueno, que la planificación conlleva disfunciones por todos los lados. Bueno, pues a pesar de que es obvio y que lo pones delante de las narices del tipo que ha promovido esas mismas reformas o esas mismas planificaciones, pues no ha cambiado opinión, porque lo que cuenta son las intenciones y no los resultados. Es decir, que si el resultado es malo, es que no se aplicó con el debido celo. Es decir, que no fue socialismo de verdad. Esto lo habréis oído infinidad de veces. Es decir, que no falla el principio, sino la aplicación. De ahí que no haya problema en intentarlo una vez más y las veces que hagan falta. Esto donde mejor se refleja en los últimos 20 años. Rebel no ha tenido ocasión de verlo. Bueno, vio la primera fase porque murió en 2006. Exactamente en 2006. Bueno, más o menos una parte sí la vio. Pero vamos, donde mejor se refleja es en Venezuela. Curiosamente, Chávez llegó al poder el mismo año en que Rebel escribió este libro, el de la gran mascarada, y llegó con el mismo equipaje de ideas que había fracasado estrepitosamente, solo unos años antes, además. Es que ahora la caída del muro nos pilla 30 años vista, pues que en aquel entonces estaba muy cercana. Que había fracasado en Europa del Este o en la propia Cuba. Es decir, que cualquiera con más de dos dedos de frente sabía que aquello de Chávez iba a fracasar. Pero en cambio, en el año 1999, y quien tenga memoria que lo recuerde, a Chávez le sobraban los amigos y los defensores. En el 99, en el 2000, 2001, 2002. Y es que así puedo seguir hasta hace no tanto tiempo. Es que murió en el año 2013 y fue hasta el rey de España a despedirse personalmente de él allí, delante del ataúd. Por lo tanto, después de haber arruinado y sometido a Venezuela. Es decir, que esto de la gran mascarada, del que ya analizaba Rebel hace 20 años, no solo ha ido a menos, sino que ha ido a bastante más. Todos sabíamos que lo de Venezuela no iba a salir bien. Todos, ya digo, los que no estuvieran cegados. Chávez hizo lo mismo que cualquier gobernante socialista, cambiándole, eso sí, el apellido. Lo suyo era socialismo del siglo XXI. Pero, digamos, en todo lo demás era idéntico al del siglo XX y, claro, pues ha terminado fatal. En fin, lo de Chávez no lo encontraréis en la gran mascarada, como es lógico. Pero sí una reflexión agudísima sobre la ceguera voluntaria, voluntaria e inducida por la ideología, que deriva en estas cosas que hemos tenido ocasión de ver con Venezuela y que él había visto que, a pesar de que el bloque del este acababa de caer, pues estaban ya en el año 99 los mismos que habían estado defendiendo aquellos regímenes tan espantosos, estaban pidiendo que se instaurasen otra vez. Y esa es la razón por la que Rebel escribió este libro. Bueno, no hace falta que os diga más. No quiero dedicarle todo el programa. Es, por supuesto, el libro de la semana. Es un título muy, pero que muy recomendable. Seguimos con Conchita, de León, que nos trae no un libro, sino dos. Son dos libros de géneros diferentes, escritos por autores diferentes y en épocas diferentes, pero que comparten un mismo título. El título en cuestión es Las Meninas. El primer libro que quiero recomendar es una obra de teatro escrita por el genial Buero Vallejo, que, en mi modesta opinión, es uno de los grandes dramaturgos del siglo XX, a la altura de Pirandello, Bertolt Brecht o Tennessee Williams. Además, creo que en la contraportada solo se ha recomendado una obra de teatro y a mí me parece un género muy interesante. El segundo es una novela gráfica de Santiago García y Javier Olivares, publicada en el año 2014. La historia que nos cuenta Buero Vallejo se enmarca en un posible momento histórico en que Velázquez se enfrenta, por un lado, a las consecuencias que en aquella España del siglo XVI le puede acarrear el descubrimiento de su cuadro La Venus del Espejo y, por otro lado, a la tensa espera a la que le somete Felipe IV antes de dar su autorización para la realización del famoso cuadro de Las Meninas. Poniendo en escena tanto el autor como los personajes del cuadro y otros personajes históricos, como la infanta María Teresa, la propia esposa Velázquez y su esclavo Juan de Pareja, el autor nos pinta un fresco del siglo XVI español. Pero no creo que este sea el propósito principal de la obra, sino que Buero Vallejo, al igual que en otros textos suyos de teatro histórico, se sirve de estos personajes para analizar sentimientos y pasiones humanas comunes a todas las épocas y todos los lugares, tales como la envidia, la lealtad, las relaciones familiares, los abusos de poder, la hipocresía, etc. Además, Buero Vallejo, devoto admirador y gran conocedor del genio sevillano, nos dibujó a Velázquez lúcido y desengañado de su tiempo, como el propio autor dice, y que en la obra se revela como un personaje fiel a sí mismo y a sus creaciones artísticas. La obra se estrenó en 1960 en el Teatro Español de Madrid y cosechó un gran éxito de público y crítica, aunque hubo quien le acusó de falta de rigor histórico, una crítica que hoy en día nos parecería fuera de lugar y de la que el propio Buero Vallejo se defendió diciendo que por ser teatro y no historia, es además el teatro histórico labor estética y social de creación e invención, y que el autor no tiene por qué ceñirse a total fidelidad cronológica, espacial o biográfica respecto de los hechos comprobados. A mí simplemente me parece una obra genial. El otro libro que quería recomendar, como comenté antes, es una novela gráfica en la que se nos presenta una semblanza de la personalidad y vida de Velázquez. Para ello, los autores se sirven en ocasiones de la relación de Velázquez con algunos pintores coetáneos suyos, tales como Murillo, Rubén, Salón Socano o José de Rivera, a quien Velázquez conoció en sus viajes a Italia. Aparecen también en la novela otros personajes como el inefable conde de Villa Mediana, cuya vida y sobre todo muerte han inspirado a su vez varias interesantes novelas. Los autores abordan, por supuesto, la relación del pintor con Felipe IV y, al final de la novela, el momento de la creación de las meninas y la reacción del monarca ante el cuadro. Una de las cosas que más me ha gustado de la novela es que a lo largo de la historia se van intercalando pequeños episodios que tienen como protagonistas a Dalí, Picasso o Goya, en las que los autores nos muestran de manera somera su relación con el famoso cuadro en la influencia que tuvo en su obra artística. También aparece curiosamente Uero Vallejo, de quien se nos presenta un pequeño retrato biográfico que incluye, por supuesto, el estreno de la obra de las meninas. La novela nos muestra un retrato fidedigno de Velázquez y de todos los personajes que aparecen y tiene unas ilustraciones de tracto bien definido que utiliza fundamentalmente colores como el blanco, el gris, el beige y el negro, que le dan una gran fuerza y expresividad. En resumen, creo que se trata de dos estupendos libros muy recomendables para conmemorar los 200 años del Museo del Prado. Espero que tú y tus oyentes os animáis a leerlos si no lo habéis hecho ya. Sin más, un saludo para todos y hasta otra ocasión. Pues muchas gracias, Conchita. Las obras de teatro, la verdad, tienes razón, lo abundan por aquí por la contraportada, pero bueno, aquí literalmente este programa es literalmente democrático. Se publica, se sale exactamente lo que quieren los oyentes. Aquí yo ni entro ni salgo. No me limito a comentar los libros si los conozco, que son una minoría, lógicamente, y por supuesto recomendaría apoyar las recomendaciones de todos los oyentes. Por lo tanto, si no hay más obras de teatro, es porque a los oyentes pues no les deben interesar, o a quienes les interesan pues no creen necesario tener que enviar sus obras de teatro favoritas a este programa. Bueno, hace no mucho llegó una, la que has comentado, ¿no? Creo que fue la vida sueño de Calderón de la Barca, que pasó por aquí hace solo unos meses, no sé si antes del verano o por ahí. Pero vamos, por lo demás, no he leído ninguno de los dos libros que nos recomiendas, pero seguro que son buenísimos ambos. A Boroballejo, lógicamente, claro que le conozco y he leído algunas cosas suyas. Y del segundo, de la novela gráfica esta de Santiago García, pues he estado echando un vistazo a raíz de tu llamada y me ha llamado mucho la atención. Así que lo mismo me la compro y, por supuesto, me la leeré a tu salud. Bien, vamos ahora con Agustín, que nos trae un libro que ya pasó por aquí hace tiempo, pero que es muy bueno y, además, no hay ningún problema en traer una, dos, tres, cuatro veces el mismo libro, porque así lo vamos refrescando. Este libro de Agustín, además, pasó hace ya bastante, pero cuando estuvo bastante dentro de la contraportada, pues tiene que ser como mínimo tres años. Pues eso mismo, hace casi tres años. Hola, Fernando. Hoy traigo para la contraportada un libro que yo conocí a través de ahí, pero que es tan bueno que lo vuelvo a traer y a recomendar. Se titula Es del buen salvaje al buen revolucionario, de Carlos Rangel, de 1976. Subtitulado Mitos y realidades de la América Latina. Bueno, el libro tiene validez hoy día, aunque es de hace ya unos años, pues habla de toda la historia de Hispanoamérica, con el imperio y después de la independencia, y es un libro muy lúcido que recomiendo para todo hispanoamericano culto o españoles interesados en Hispanoamérica. A mí me ha dado pistas para entender el atraso político y económico de Hispanoamérica respecto a Norteamérica y las políticas populistas. Bueno, lo vuelvo a traer también porque en este programa hay mucho oyente hispanoamericano que, si no lo conocen, pues yo creo que es interesante conocer. El autor es velezolano y, bueno, te da una idea de cómo se ha creado en Hispanoamérica una tendencia a las políticas populistas que propiciaron regímenes como el de Perón, el de Castro, luego el de Chávez y cómo se han mantenido caudillos dictadores en el poder a costa del pueblo y la economía. Habla de la realidad norteamericana comparada con la realidad hispana hispanoamericana y la creación de mitos para justificar la atrás o la pobreza. Estos mitos, así por encima, son el indigenismo, el antiimperialismo y la dependencia de los países ricos y la necesidad de una revolución para compensar estas frustraciones y recuperar el estado feliz del indígena. Bueno, una pena que este hombre se suicidó en 1988. Le hubiera alegrado conocer el declive del comunismo en Europa, aunque luego se hubiera vuelto a hundir al ver que en su país iba a prosperar Chávez y su régimen cuando él ya había avisado de estos peligros. Bueno, saludos a todos. Hasta pronto. He ido a mirar el archivo de la contra y del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel pasó por la contraportada en el tercer programa, la tercera contraportada, allá por el mes de febrero de 2017. Es decir, pues hace ya casi tres años, el 25 de febrero exactamente. El programa lo habíamos empezado a hacer pues muy poquito antes, en el mes de enero de 2017. Este programa de los sábados empezó a hacer pues a raíz de la recomendación de un oyente que me lo comentó, me pareció buena idea, un año después de haber empezado la contra y bien, se quedó ya como programa de los sábados. Pues nada, estábamos en la tercera edición de la contraportada y vino del buen salvaje al buen revolucionario. Le hice un comentario en aquel momento, lo digo por si lo queréis escuchar, lo tenéis en archivo, 25 de febrero de 2017 y ya dije que era un libro excelente. Un libro excelente que como la gran mascarada, no es fácil de encontrar. Nada más podéis encontrarlo de segunda mano. Se publicó su primera edición en 1976, como bien nos ha contado Agustín, y aquí en España, esa edición se vendió en España, esa edición venezolana, yo de hecho la tengo en casa, pero luego se volvió a reeditar en plan lujo, en plan rústico, una cosa muy bien hecha, la volvió a editar la editorial Gota Gota, que ya ha desaparecido, que publicó unos cuantos libros muy buenos, entre ellos uno de rebel, maravilloso, el ladrón de la casa vacía, de nuevo, imposible de encontrar, y se volvió a publicar allá por el año 2006 o 2007 y ya está descatalogado. Este de Gota a Gota también lo tengo, pero porque me lo regalaron en aquel momento y bien, pues la edición más moderna, mejor trabajada, libro cosido, etcétera, que da más gusto leerlo. Pero bueno, yo ya lo tenía leído para entonces y la verdad es que es un libro que como el de la gran mascarada, no solo no ha perdido actualidad, sino que yo diría que incluso la ha ganado. Aquí no estamos hablando de un libro de hace 20 años, estamos hablando de un libro de hace 45 años, es decir, de hace muchísimo tiempo. Tiene este hombre Rangel, como nos cuenta Agustín, se suicidó, se suicidó a finales de los 80 y tiene otro titulado, El tercer mundismo, que este ya es directamente imposible de encontrar. Todavía con del buen salvaje al buen revolucionario, mal que bien, sí podréis encontrarlo. Por ahí incluso lo tienen disponible en Amazon de segunda mano, lógicamente, ¿no? Pero este El tercer mundismo es imposible. Así que si lo veis en un librero de viejo o en un mercadillo o algo así, agarradlo en el acto, porque no será fácil que volváis a dar con él. Bien, pues ya vamos a ir terminando. Vamos con Martín, que como bien sabéis, pues está haciendo los habituales de este programa. Está haciendo la serie de José Javier Esparza, de Historia de España, y hoy le toca el final de la Reconquista. Y el libro que quiero recomendar a vos, es Martín, desde la contraportada, se llama Santiago y cierra España, que es el libro final de la trilogía de la Reconquista. Bueno, en esta parte son los acontecimientos después de la batalla de las damas de Tolosa en 1212, y pues nos van a relatar los reinados de Fernando III, de Alfonso X el Sabio, de la reforma de los códigos y del derecho para intentar crear los que luego será el Estado moderno, la crisis del siglo XIV en los distintos reinos cristianos de la península, y luego después también la historia del reino nazarí de Granada y de su canto de cisne con la llegada de los reyes católicos al poder. Luego después también veremos personajes como, por ejemplo, Mencía López de Haro, que intentó ser reina de Portugal, María Molina, que intentó gestionar en el interior el reino en las sucesiones de Sancho IV y de Alfonso XI. Luego después también tendríamos que analizar también personajes y otros contextos históricos como la guerra de los cien años y la guerra civil entre Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara, que era hijo bastardo de Alfonso XI por el trono de la corona de Castilla. Y luego también veremos personajes como Enrique de Villena, el marqués de Santillana, luego también personajes como Juan Pacheco, por ejemplo, con el ascenso de los reyes católicos, o Álvaro de Luna, por ejemplo. Es un libro bastante interesante que cuenta la supervivencia de estos reinos hispánicos en los siglos XIII, XIV y XV a los distintos periodos que tuvieron. Y luego después también destaca episodios como, por ejemplo, la paliza que le dimos a los ingleses en la Rochelle, en una batalla naval. Luego después también cómo Carlos el Mano pudo llegar a conquistar Albania. O luego después, por ejemplo, la llegada de los elmogávares a los ducados de Atenas y Neopatria, que pertenecieron a la corona de Aragona hasta finales del siglo XIV. Es un libro bastante interesante, cortito, más corto que los dos anteriores. En mi opinión, más sintetizado. Faltarían los mapas y los árboles geonológicos, pero es un libro bastante bueno, que relata, por ejemplo, la expulsión de los judíos en bastante poco tiempo, a mi parecer. Así que muchas gracias y un saludo. Bueno, Martín, JJ te va a tener que dar una comisión o invitarte a comer o algo así, ¿no? Si me lo encuentro, pues la cantidad de publicidad que le estás haciendo, lo cual me parece muy bien. No te lo he hecho en cara. Así que si me lo encuentro por Madrid, se lo diré personalmente. Le diré, oye, que tengo un oyente en la contraportada que está recomendando todos tus libros. Se pondrá contentísimo y le recordaré el tema de que te invite a comer. Vamos, creo que no tiene ningún lector más fiel que tú mismo. Muy bien, pues con esto, queridos amigos, terminamos la contraportada de hoy y yo os emplazo a que volváis por aquí mañana, que tenemos contrarréplica. Hasta mañana, amigos. La Contracrónica y la Contrahistoria son dos programas de radio independiente que existen gracias a sus oyentes. Si te gustan, puedes patrocinarlos. Lo puedes hacer de dos maneras, a través de patreon.com barra 10 villanueva, o instalando la aplicación de iVoox en tu teléfono y pulsando la tecla apoyar. Solo por ser patrono podrás escuchar El Contrapunto, un programa musical distinto a todos los demás. Pero, sobre todo, hace patrón para que la Contracrónica y la Contrahistoria se sigan emitiendo por los siglos de los siglos. Amén. Amén.